3. Tras los diversos saludos de Leonor, Sofía y los Reyes en el Congreso y en el Palacio Real se esconden detalles que analiza nuestro experto en comunicación no verbal. El pasado martes, la princesa Leonor se comprometía, tras jurar la Constitución ante las Cortes Generales al cumplir 18 años, a desempeñar sus obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones. La hija de los Reyes Felipe y Leticia también hacía una solemne petición a los españoles, confíen, punto, me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. «No hay mayor orgullo», proclamaba en su discurso al recibir el collar de la Orden de Carlos III, la máxima distinción civil en España, de manos de su padre tras el juramento. Pero más allá de este solemne acto, otro momento importante de la histórica jornada se vivía en el doble besamanos de la heredera al trono que tenía lugar en el Congreso y en el Palacio Real. Tras estrenarse por primera vez en estas Lides el pasado 12 de octubre al recibir en el Salón del Trono a los 2.000 invitados que asistían a la recepción tras el Día de la Hispanidad, la princesa volvía a ser el centro de atención ataviada con un traje de chaqueta blanco y luciendo el toisón de oro que le impuso su padre cuando éste cumplió los 50 años. Leonor, sus padres y su hermana Sofía recibieron primero el saludo de representantes de la política y más adelante de diversos campos de la vida política y social. Pero, como indica nuestro experto en lenguaje Christian Salomoni, no todos esos saludos fueron iguales, indicando según sus gestos con quien tenía una mayor familiaridad o cercanía. Los apretones de manos pueden transmitir muchas informaciones, nos dice sobre este gesto tan habitual. Por la sequedad o humedad inferimos el grado de nerviosismo, por la duración el grado de emotividad, por la presión el deseo de dominio o grado de amenaza y finalmente por el estilo si hay una actitud de colaboración e igualdad, sumisa o dominante. ¡Gracias!